¡ONE PUNCH MEN! Y la primera pregunta es enviada por Ashram, el caballero negro que nos dice ¿Crees que Saitama tenga su lado pervertido o libirinoso? Esto lo menciono ya que tanto el anime, manga y webcomic, una de sus vestimentas más habituales es la sudadera con las palabras sopais. Y muchos de nosotros sabemos lo que significa esa palabra en japonés, en nuestro idioma. Y bueno los que no lo sepan pueden buscarlo en google, aunque aparentemente nuestro calvo superhéroe no denota emoción alguna desde que rompió su limitador, eso quizá no sea impedimento para que este sienta deseos por estar con una mujer atractiva. Saludos Pokedra. Y bueno muchos saludos, la verdad es que esta pregunta me llamó la atención porque si es interesante saber un poco más acerca de los sentimientos de Saitama. Y como lo menciona el caballero negro, al parecer después de romper su limitador, Saitama ha perdido gran parte de sus emociones, pero a pesar de esto sigue manteniendo su humanidad porque nos hemos dado cuenta que disfruta algunas cosas, se molesta por otras e incluso puede llegar a estar triste. Por lo que sin duda alguna aunque sean leves, a mi parecer debe sentir cierta atracción por las mujeres atractivas. Hablando específicamente de la sudadera de opais, a mi parecer esta podría ser una vestimenta del Saitama anterior. Es decir del Saitama antes de romper su limitador y posiblemente si llegáramos a saber mucho más de este antiguo Saitama nos daríamos cuenta que realmente es un pervertido. De hecho me encantaría que si en algún punto Saitama logra recuperar todas estas emociones se vea mucho más atraído por las chicas que en la actualidad. A pesar de todo como lo menciono, a mi parecer Saitama todavía podría tener cierta atracción tomando en cuenta que tiene waifus como Tatsumaki, Fubuki y la hermana de Suiryu. Así que la posibilidad siempre está latente, pero díganme ustedes, ¿creen que Saitama sea un pervertido? Los estaré leyendo. Y bueno pasando con la segunda pregunta de Fenix, el guerrero inmortal nos dice, pregunta Pokedraff. ¿Crees que los personajes Bank o Bump puedan llegar a morir en la recta final del manga o webcomic de One Punch Man? Saludos. Y bueno la verdad es que como sabremos en el webcomic actualmente Bank se acaba de retirar por lo que es muy difícil que lo volvamos a ver en acción. A pesar de esto a mi parecer si surge una amenaza lo suficientemente grande posiblemente pudiéramos ver el regreso de Bank y también tal vez de Bong. Y ahora hablando del caso específico de su muerte, a mi parecer podría tener gran significado si esto sirve para impulsar a Garou. Ya que actualmente en el manga se está profundizando mucho más en la relación de estos dos personajes. Así que a mi me parecería sensacional que en un futuro Bank llegase a sacrificarse por Garou. Y que este tratando de cumplir la voluntad de su maestro decida convertirse también en un héroe. Ya que en este mismo capítulo del manga se nos dice que Bank se convierte en un héroe para tratar de decirle a su hermano mayor que se había reformado. Siendo esta la misma respuesta de Garou que tal vez tenga la intención de volverse héroe. Para así decirle a su maestro fallecido que también se ha reformado. Creo que sería un mensaje muy interesante y podría tener un enorme significado para que tuviéramos a un Garou como héroe en el futuro. Pero díganme ustedes si les gustaría ver a Garou como un héroe. Y pasamos ahora con la pregunta 3 que es del Ranger Vengador y nos dice. Pregunta Pokedra, ¿Crees que se dará pronto en el webcomic un breve enfrentamiento entre el supuesto hijo de Blast, Blue y nuestro calvo con capa Saitama? Saludos. Y bueno la verdad es que yo creo que una batalla entre estos dos es casi inminente. Ya que nos hemos dado cuenta que Blue está demasiado interesado en Saitama. Y a pesar de reconocer que tiene un enorme poder aún no tiene idea de a lo que se está enfrentando. Por lo que sí yo creo que Blue podría ser de esos clásicos personajes. Que decide retar a Saitama a una especie de combate para así medir sus fuerzas. Tal vez con la idea de que Saitama pueda llegar a compararse con Blast. Y así saber que tan lejos está de su padre o algo por el estilo. A pesar de esto creo que si llegan a combatir sería de manera amistosa simplemente para medir sus habilidades. Y obviamente Blue se quedaría completamente sorprendido al saber el verdadero poder de Saitama. Pero bueno ahora continuamos con la pregunta número 4 que es de Hancock de Monkey D y nos dice. Pokedra, ¿Crees que Murata tenga la intención realmente de shipear a Tatsumaki y Genos en la historia del manga? Ya que por como se ha visto en los últimos capítulos pareciera que desea crear un vínculo más estrecho. Que vaya más allá de la simple camaradería. Empezando primero con un vínculo de gratitud para luego saltar a una amistad y posteriormente por qué no un vínculo romántico. Saludos. Y sí la verdad es que la relación que se está construyendo actualmente en el manga no es poca cosa. Ya que como lo mencionas en un principio dimos pelear juntos a estos dos héroes. E incluso llegando a darnos cuenta que Tatsumaki confió mucho más en Genos. Y en este momento vimos la cúspide de la relación en donde Tatsumaki le pide a Genos que escape para que se salve. Dejándola totalmente incapacitada pero Genos se niega rotundamente sacando lo último que tiene para protegerla. En una escena realmente dramática. Por lo que a pesar de lo que ocurre en el webcomic y que la relación entre estos dos no es muy avanzada. Creo que en el manga esto no se puede quedar así ya que sí o sí la relación de Tatsumaki y Genos debe crecer. Siendo que algo que me llama mucho la atención es que Tatsumaki sigue consciente de lo que ocurre. Observando como Genos está dando todo para protegerla. Por lo que dudo mucho que ella simplemente lo olvide en capítulos futuros. Así que sí creo que la relación de estos dos puede crecer. Y obviamente a pesar de que el manga es dibujado por Murata. Siento que Juan lo está supervisando y no dejaría un tema tan importante como esta relación al aire. Por lo que posiblemente también Juan aprueba este ship. Pero ya veremos cómo se desarrolla todo esto. Porque claramente en el futuro también faltan muchos momentos Tatsumaki por Saitama. Y tal vez nos hagan dudar entre las diferentes relaciones con este personaje. Pero ya veremos cómo se desenvuelve. Pero ustedes díganme en los comentarios si son Tatsumaki por Genos o Tatsumaki por Saitama. Y ahora pasamos con la pregunta número 5 que es de Freedom and Justice y nos dice. Pregunta con la muerte del Dr. Kuseno en el webcomic. ¿Quién crees que sea el personaje del mundo de One Punch Man encargado de realizar las reparaciones y actualizaciones de Genos de ahora en adelante? Saludos Dram. Muchos saludos y la verdad es que esta pregunta es bastante interesante. De primera instancia creo que Genos estaría quedando con la actualización definitiva que le hizo el Dr. Kuseno. Ya que sabemos que con esta muy probablemente podrá batirse en duelo contra las amenazas nivel dragón más poderosas. Así que no estoy muy seguro de si el poder de Genos podrá ir más allá. Pero a pesar de todo conociendo a Genos probablemente este necesite repararse. En este punto yo veo dos opciones. Una que tal vez Genos sea capaz de repararse a sí mismo. O que la propia actualización dejada por Kuseno le permita a Genos reconstruirse. Ya que supongo que si este la dejó como actualización final debería tomar en cuenta que Genos no podría mantenerse en una pieza por mucho tiempo. Así que no veo nada descabellado que este sea un regalo del Dr. Kuseno el poder repararse a sí mismo. Pero bueno siempre debería estar la posibilidad de que algún científico pueda ayudar a Genos en estas reparaciones. Y a mi parecer el más adecuado sería el niño emperador. Ya que hasta el momento es el científico al que más confianza le tengo. Y tal vez él podría manejar las reparaciones de Genos. Ya que tanto Metal Knight como Drive Knight la verdad es que no les tengo confianza. Pero bueno ya veremos lo que ocurre. Y continuamos ahora con la pregunta número 6. Que es de Firex Gacha Fast. Y nos dice número 1. ¿Crees que el poder de Garou de ahora pueda hacer frente a Boros? Y no la verdad es que creo que este Garou todavía no puede competir con Boros. Ya que está compitiendo con Bank. Y a mi parecer Boros podría acabar con este sin ningún problema. A pesar de esto creo que sí o sí Garou todavía va a subir a un nivel más allá. Por lo que es pronto para hacer la comparativa entre ambos personajes. Pero no por ahora creo que Garou no podría con Boros. Además también nos dicen el nivel de Dragon Ball cuál sería el nivel de poder de Garou. Y tomando en cuenta la actualidad y viendo este combate. Yo creo que Garou más o menos estaría al nivel de Goku cuando obtuvo su Kaioken. Ya que si nos pasamos al siguiente nivel tomando en cuenta a Mekusein y demás. Recordemos que Freezer en su primera forma ya era capaz de destruir un planeta. Y creo que hasta el momento Garou no tiene esa capacidad. Por lo que sí yo lo pondría más o menos al nivel de Goku contra Vegeta cuando pelearon en la tierra. O eso creo. Y bueno ahora continuamos con la pregunta número 7. Que es de Towell Pikondoski. Y nos dice ¿Crees que en el futuro veamos más enemigos como Lord Boros? Ya que se sabe que en el universo hay vida. Y bueno esta es una posibilidad latente ya que el universo de One Punch Man se ha extendido demasiado. A pesar de tener múltiples amenazas en la tierra. Sin duda alguna gracias a Boros las posibilidades son enormes. Y si porque no claramente puede aparecer un alien mucho más poderoso que él. O al menos a su nivel que trate de causar estragos en la tierra. La posibilidad está ahí. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 8. Que es de Mauricio Vega. Y nos dice. Ahora cuando Garou recobre la conciencia lo veo como muy próximo. Y King todavía no demuestra su poder. ¿Eso querrá decir que su escena se verá cortada por Garou? Y bueno la verdad es que esto que comentas me llama mucho la atención. Ya que como hemos comentado. Actualmente las cosas en el manga se están modificando demasiado. Y el evento de King contra los ejecutivos está pasando a la par de la pelea con Garou. Por lo que si veo muy probable que en el manga lleguemos a ver un King contra Garou. Obviamente tomando en cuenta que un Garou consciente no se tomaría con tanta confianza a King sabiendo de su poder. Ni todavía cuando anteriormente lo enfrentó y no pudo darse cuenta de cuál era su habilidad de combate. Por lo que sin duda alguna Garou a pesar de su enorme poder se tomaría muy seriamente a King. Y podríamos ver un duelo espectacular. Creo que eso se está construyendo y cada vez veo que hay más posibilidades de que ocurra. Pero bueno continuamos con la pregunta número 9 que es de Pablo Fernando Taracena Contreras. Y nos dice. ¿Crees que el rostro de Garou se empezará a fracturar? ¿Sería un indicio de la transformación de su forma monstruo? ¿O quizás podría obtener una forma antes de su forma final? Y bueno la verdad es que sin lugar a dudas esa fractura que se está viendo en Garou significa algo. Y a mi parecer si se viene nueva transformación. Porque yo creo que Garou todavía no está al nivel suficiente para representar una amenaza como la que nosotros deseamos. Por lo que si creo que todavía le falta un aumento bestial de poder. Y sobre todo recobrar la conciencia. Que creo que eso es algo que si o si debe ocurrir. Por lo que muy probablemente si veamos otra forma distinta del monstruo de Garou. Pero ya estaremos viendo lo que ocurre próximamente. Y ahora pasamos con la última pregunta que es de Black Neko. Y nos dice. ¿Y si Bang embarazó a una de las tantas mujeres que lo seguían? Y con eso nos da una supuesta confirmación de que es abuelo de Garou. Y por eso tienen tanto parecido físico y en personalidad juvenil. Y bueno elegí esta pregunta porque en la review pasada mencioné que Bang podría ser el padre de Garou. Pero honestamente si me confundí con las edades al buscarlas. Ya que yo había visto que tenía 55 pero no realmente tiene 81. Por lo que sería muy poco probable que Bang llegara a ser su padre. Así que si sería mucho más probable que sea su abuelo o bisabuelo. Pero hablando nuevamente de la relación genética. Como se nos dijo Bang en su juventud fue un mujeriego. Por lo que si tal vez incluso sin saberlo Garou sea su pariente. La posibilidad está muy latente. Ya que como lo mencionan el parecido físico es extraordinario. Y también tener la facilidad de las artes marciales supongo que es algo que podríamos decir que se hereda. Por lo que no descarto esta posibilidad. Y bueno de esta manera hemos terminado el video. Me gustaría que me dejen sus opiniones al respecto de estas preguntas. ¿Qué les parece a ustedes? Y ahora si antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Benjamín, Ricardo, Oscar, Edifonso, Loredo, Kevin Rangel, Sonkun Sensei, Clover, AMB, Luis Macosta, alias Yorejas, Vladimir Ordoñez, Sofi Q, Roberto Ramos, PaulX29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilches, Rux B, Roberto Pedrero, J. Daniel Alvarado, César, Soules, Raecero Hades, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.